Cuando tú piensas que la suerte te abandona sin piedad Mira adelante y pisa fuerte, que cosas buenas llegarán Cuando tú piensas que la vida es oscura y de maldad Habrán razones que te alumbren y te darán la claridad Sueña, sueña y nunca pares de soñar Porque no hay sueño en este mundo que tú no puedas alcanzar Sueña, sueña y nunca pares de soñar Nadie podrá cortar tus alas cuando tú empieces a volar Cuando tú piensas que no hay rumbos, que no hay caminos que tomar La vida se abre y llegan musas y viene el hambre de volar Siempre pensamos en dinero, a mí me gusta no está mal Pero hay mil cosas que prefiero en las que no hay que ni gastar Sueña, sueña y nunca pares de soñar Porque no hay sueño en este mundo que tú no puedas alcanzar Sueña, sueña y nunca pares de soñar Nadie podrá cortar tus alas cuando tú empieces a volar Nadie podrá cortar tus alas cuando tú empieces a volar Gracias por ver el video